Fue parte de la concepción de Fidel de poner con más solidez un sistema eléctrico nacional y además enfrentar contingencias como las que el país ha tenido durante mucho tiempo. ¿Qué está pasando en la generación distribuida? ¿Cuál es la capacidad, la disponibilidad técnica que hoy tenemos? ¿Cuáles son las principales afectaciones? Sobre eso quisiera que nos informara ahora en la mesa de la redonda el director de generación distribuida de la UNED, el compañero Arles Luna Leiva. Arles, ¿en qué situación estamos en la generación distribuida? ¿Qué importancia tiene para el sistema eléctrico en su conjunto esta concepción de generación distribuida? ¿Y cuál es la situación actual? Randy, buenas noches a usted y a todo el pueblo de Cuba que sigue la mesa redonda. Permítame comenzar explicando que la generación distribuida, como ya usted dijo, surge un programa concebido por el comandante jefe como parte de la revolución energética y que se crea con dos etapas. La primera etapa concibe el montaje de grupos diésel en todo lo largo y ancho del país distribuido en 154 centrales que al día de hoy suman 1.334 megawatt y que el montaje de los grupos diésel permitió en su momento eliminar el apagón y crear capacidades para cubrir las demandas y las necesidades de la población y la economía ante eventos meteorológicos o contingencias del sistema. Como una segunda etapa se ejecuta el programa de los grupos diésel también distribuido en todo lo largo del país en 35 centrales con una potencia total instalada de 1.272 megawatt. Este programa afianzó la reserva del sistema para operar de manera más confiable. Permitió ejecutar los mantenimientos a las plantas térmicas sin que hubiera afectaciones al servicio y además reduce la operación con los grupos diésel que es la generación más costosa de nuestro sistema. Ahora esta tecnología que se instaló se adoptó para su sostenimiento un programa de mantenimiento basado en el mantenimiento preventivo planificado sobre las horas de operación del grupo que se estructuran en dos tipos de mantenimiento, el cíclico y el capital. Estos mantenimientos por sus características se podían ejecutar sin afectaciones al servicio debido a que la potencia unitaria de los grupos es pequeña comparada con la capacidad total del sistema. Esto permitió que durante los primeros años hasta el año 2016 se mantuvieran resultados de disponibilidad acorde a los objetivos trazados. Por ejemplo, el año 2016 se cierra con un 84% de disponibilidad en los grupos diésel y un 75% de disponibilidad en los grupos fuel. A partir del año 2017 se incrementa el nivel de utilización de los grupos sin que contáramos con el respaldo de los recursos necesarios para ejecutar los mantenimientos que se necesitaban para la tecnología. Y entonces a partir del 2018 en el que empieza a experimentarse una caída significativa de la disponibilidad de los grupos fuel y a partir del 2021 una caída importante de la disponibilidad de los grupos diésel por los conceptos ya explicados. Esto implicó que a partir del año 2021 el sistema tiene que operar o implica que el sistema tiene que operar con una importante pérdida de las capacidades que tenía como reserva para enfrentar contingencias que estaban en la generación distribuida. En la actualidad, en la generación distribuida, tenemos 627 MW en grupos que están fuera de servicio por falta de piezas de repuesto. Otros 118 MW en grupos que están detenidos esperando mantenimiento, también esperando por las piezas de repuesto. Y hay 497 MW en grupos que ya llegaron a las horas de mantenimiento capital y se le ha extendido su tiempo de uso, pero con limitaciones de potencia y de tiempo de utilización durante las 24 horas del día. Es importante aclarar que los grupos que como parte del sistema de trabajo en la generación, los grupos que llegan a su pauta de mantenimiento se detienen y se les realiza un diagnóstico para evaluar la condición del equipo. Y de los resultados de esta evaluación, se determina si el grupo cumple con los parámetros requeridos para continuar operándolo. Y de ser así, se les tienden horas de mantenimiento a los grupos. Es importante también decir que este diagnóstico realizado por técnicos cubanos se comparte, se consulta con el fabricante con el objetivo de lograr mayor precisión en las horas que se extienden. Y además, decir que a estos grupos que se extienden, se les mantiene un riguroso seguimiento de sus parámetros para evitar que estos grupos que ya están en su curva de falla más peligrosa, tengan fallas catastróficas que lleven a la pérdida del equipo. La disponibilidad técnica entonces hoy está por debajo del 50% en su conjunto. Sí. En la generación distribuida. Así es. Si hoy se logran como promedio diario en los grupos fuel, sobre los 300 MW y en el pico unos 330 MW. Y en los grupos 10 se están logrando unos 560 MW como promedio para enfrentar la demanda del sistema. Un poco más de 30, un poco más de 40% de posibilidades. Eso, sin duda, afecta muchísimo al sistema. ¿Qué posibilidades hay de recuperación? ¿Qué acciones se están desarrollando? Los grupos que tenemos fuera de servicio, se le ejecutan acciones de conservación que tienen el objetivo de preservar la condición y en la medida que se dispongan de recursos necesarios para esas recuperaciones, los grupos se van a ir recuperando y pueden recuperarse e incorporarse otra vez a la generación del sistema. Es decir, que las condiciones existen. Están creadas y tenemos personal competente para ejecutarlas. ¿Hay otras acciones para recuperar potencia en algunas de las unidades fundamentales de ustedes? Tenemos un programa de reposición de grupos que abarcan a los grupos que han llegado a su vida útil o grupos que han tenido averías graves durante su periodo de operación o otros grupos que tienen obsolescencia tecnológica por su tipo y su forma y su norma de fabricación. Para esos grupos tenemos un programa que no se ha podido cumplimentar totalmente debido a que no se ha contado con los recursos necesarios para su ejecución. Ese es otro de los esquemas que tenemos para la recuperación de la potencia en el sistema. ¿Hay algunas inversiones, alguna recuperación? Por ejemplo, hoy me hablaban ustedes de recuperar la planta de San José a su potencia y algunas otras ideas. Hoy se realizan con la industria nacional y con los proveedores un gran número de acciones que tienen como objetivo principal crear las condiciones para lograr que esta tecnología sea sostenible y se pueda recuperar en la misma medida que dispongamos de los recursos. Como parte de esa recuperación tenemos una turbina de gas ubicada en San José que tiene prevista su recuperación antes de que se finalice el año ya con los recursos financiados y que la fuerza especializada de las empresas de mantenimiento y operación que tenemos lo pueden ejecutar teniendo los recursos en el país. ¿Algún trabajo o inversión extranjera en este sentido? No, en la generación distribuida no hay prohibiciones por el momento de inversiones extranjeras. La prohibición es recuperar la potencia con nuestras personas, con nuestras útiles herramientas y con la industria nacional y las importaciones que son siempre necesarias para complementarlas. Gracias, Arles, por esta información.